Si en realidad lo que estamos trabajando acá es la igualdad en situaciones en las que se pueda practicar la entrada a un boliche gratuita para las mujeres, creemos que es una práctica cultural patriarcal que obedece a tener a la mujer como señuelo u objeto para que los hombres puedan ingresar a un lugar si hay mujeres o no. Queremos evitar estas prácticas, queremos llegar a la igualdad, una entrada más económica tanto para hombres como para mujeres y que las mujeres paguemos entradas al ingresar a estos lugares. Creemos que es necesario cambiar la cultura desde los chicos y chicas desde el adolescente. El hecho de que la mujer funcione como un objeto para que un boliche bailable funcione o no a la noche, creo que es una práctica que debemos erradicar. Esos son ganancias empresarias que no tienen que ver con los principios que estamos sustentando en este momento donde la mujer se la considere como una persona con sus capacidades suficientes como para no hacer un señuelo para beneficio de los empresarios de la noche. Perfecto. El otro proyecto concejal está vinculado con la transferencia del subsidio. ¿En qué consiste? ¿Nos puede aclarar el tema? En realidad eso es un decreto que está vigente en el municipio del año 2002. Este decreto habla de la entrega de subsidios sociales y la posterior rendición del gasto. Nada más que nos encontramos que en la práctica muchas mujeres en situación de vulnerabilidad han pedido en algún momento en el municipio algún subsidio y no han podido hacer la rendición de gasto muchas veces porque las mujeres son las que terminan endeudadas dentro de lo que es una pareja y posteriormente cuando sufren situaciones de violencia de género y que necesitan ayuda y asistencia del municipio para materiales de construcción, algún dinero no reintegrable y demás, no pueden acceder a esto porque este decreto prohíbe porque no hicieron la rendición de gasto. Entonces, como todos sabemos, una ordenanza solamente puede modificar una ordenanza. Acá lo que estamos haciendo es elevar este decreto ordenanza con las modificaciones que estamos proponiendo, que aquellas mujeres que sean víctimas de violencia de género y que tengan una denuncia judicial efectuada puedan recurrir a través de la subsecretaría de la mujer, no ya de desarrollo social, sino que la subsecretaría de la mujer se le haga un abordaje integral y se le pueda dar la excepción a la rendición de gasto por algún subsidio anterior que no hayan rendido. Creemos que el Estado debe atender, tiene la responsabilidad, sobre todo porque en nuestro sistema constitucional no hemos adherido a la convención de Belén do Pará y tenemos que, de alguna manera, hacer la atención integral de las mujeres víctimas de violencia y de alguna manera en este momento en el municipio eso estaba truncado por un decreto que no lo permitía. Entonces lo que estamos haciendo es modificar esta situación en base a la realidad de lo que viven las mujeres.